¿Te has imaginado el protocolo de una visita conyugal? Conócelo a través de seis historias que exploran el amor, la soledad y el encierro. Obras de 15 minutos para 15 espectadores en un espacio de 15 metros cuadrados en la Santa María la Ribera. Cada puntada de este suéter es un beso, un abrazo y un regaño. Es una prenda que abriga el recuerdo de una abuela quien prepara a su nieto para el día de su muerte. Una semana dedicada a la cultura del diseño en la que arquitectos, interioristas y diseñadores industriales tienen mucho que ver. Estamos en la sexta edición de Design Week México. Este año tenemos como país invitado al Reino Unido. Los invito cordialmente a que vengan, nos visiten. Durante Design Week México y que participen con nosotros en todas las actividades que son abiertas al público y que son para ustedes. Inicia tu colección de arte contemporáneo en esta feria que ofrece piezas fotográficas, escultóricas y pictóricas. Este museo, como cada dos años, presenta la Bienal Internacional del Cartel en México y cubre sus muros con una colección de los mejores 350 producidos en el mundo, presentando temáticas culturales, políticos, sociales y comerciales. Arneses de cuero, gorras tipo policía y botas industriales son elementos básicos para una fiesta de machos leather. De Tiger Lilies, los padres del cabaret macabro nos volarán la cabeza con sus canciones de horror y caos. El dueto neoyorquino regresa a la Ciudad de México para promocionar su más reciente disco, Enciclopedia. La música de Gepe tiene como meta retomar el folclor chileno y traducirlo en música pop, aunque también explora ritmos andinos, bolivianos y coquetea con el hip hop. Doc D.F. llega a su novena edición para rendir tributo al documental, el género cinematográfico más antiguo del mundo. Mentes geniales en un evento absurdamente genial. Spike Lee Darren Aronofsky Costa Gramatis Norte Collective presenta a Bostich y Fusible Moritz Valdenmeyer Fernando Emke Cavita Parmar Ariel Rojo Música Gaming Conferencias Cine Labs El 7 y 8 de noviembre en el Centro Banamex Boletos ya a la venta en arca-lab.com TACDMX Ni tú ni la ciudad serán los mismos Fina selección de eventos que no te puedes perder Todo lo que pasa afuera pasa dentro de la agenda Arca Time Out Música 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 Gracias por ver el video.